100.3 pone el escenario, tú pones el talento, bienvenidos a tu escenario, Radio y Televisión Querétaro presenta en vivo, tu escenario. Muy buenas noches amigos de Radio y Televisión Querétaro, esto es tu escenario, estamos comenzando nuestro programa, como siempre agradeciendo que estén ahí en sintonía con nosotros, ya sea a través de la radio, muchas gracias en el 100.3, desde Pastor 6, gracias aquí en el centro histórico de esta ciudad que sigue de fiesta, muchas gracias de verdad a toda la gente que nos sigue a través de internet también, canal 6 y canal 9, perdón, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, gracias, canal 83 también a San Juan del Río y a todos nuestros amigos que nos siguen en internet, decíamos de Querétaro para el mundo, muchas, muchas gracias. Es por eso que hoy me da mucho gusto recibir en este escenario a un gran amigo que ya estuvo con nosotros el año pasado, antepasado, si no mal recuerdo, y hoy nos viene a presentar nuevamente esta propuesta con un jazz suavecito, un jazz latino, un latin jazz que le llaman. Muchas gracias público que está con nosotros, bienvenido Francisco Barragán, hoy con ese aplauso le damos la más cordial bienvenida a mi tocayo Francisco Barragán a tu escenario, bienvenido tocayo, adelante. Gracias. 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 Gracias, es dos. ¿No? Transmitiendo desde Pasterzayis Norte en el Centro Histórico de esta ciudad capital, Esto es Tu Escenario. Hoy con nosotros en el piano, para la gente de la radio, y en la flauta, la flauta transversa Francisco Barragán Francisco Barragán Francisco Barragán Francisco Barragán Gracias por ver el video. 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 Abraham sí lo tengo que decir porque ese día Abraham no le di su crédito y estaba trabajando. Me dice al final, yo ya estoy acostumbrado que no me den créditos, pero no, cómo no. Una felicitación para todo el staff y un agradecimiento de manera muy personal lo hago y les vamos a avisar. Vamos a continuar. 2, 38, 52, 55, 0, 800, 7, 16, 23, 30. Está con nosotros Francisco Barragán con este ritmo y este sabor muy latino con jazz, jazz latino aquí en tu escenario. Adelante por favor, Tocayo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con Francisco Barracán, con Francisco Barracán, que es nuestro invitado, y para seguir escuchando de su música y su talento el día de hoy, aquí en Radio y Televisión Querétaro. una pausa. una pausa y regresamos con más aquí en tu escenario. Estás en tu escenario. Una pausa y regresamos.